¡Wow! Supermarket presenta Si alguien que mantiene el colorido latino es el barrio más singular de Miami, la pequeña Havana, donde residen más de 50 mil cubanos aproximadamente. Ubicada en la calle 8 de la avenida 15, crea la parte viva de Cuba que conserva las tradiciones de su patria. En dicho lugar se encuentran artesanos, comercios de puros, quienes de cara a la supertazón fabrican cada uno de estos productos. Fue un pedido que vinieron unos clientes, hicieron un tour de nuestra factoría, se enamoraron del producto y ordenaron 2.000 tabacos para el Super Bowl. Como puede ver casi la orden está completa, estamos muy orgullosos del producto que nosotros proveemos al consumidor. Es un producto con mucho amor, con mucho arte y nosotros nos dedicamos completamente a esto. Esto es, como dicen los americanos, this is a way of life, esto es una forma de vivir para nosotros. En el corazón de la ciudad ahí se encuentra el Domino's Park, donde personas de la tercera edad juegan al dominó de manera placentera. Es un sitio muy importante aquí en la calle 8. Yo diría que esto es la vida, para que todo turismo siga viniendo por la calle 8. Esto es como una parada obligatoria y le encanta, hacen fotos, viene mucha gente, le fascina. También cuenta con el Paseo de la Fama, donde desfilan el inmortal Pedro Vargas, el compositor mexicano Agustín Lara y el comediante cubano Leopoldo Fernández, tres patines. Hola fanáticos de los Chalos Knights, el béisbol está a la vuelta de la esquina y las entradas estarán a la venta este sábado. Dirígete a loschalosknights.com para más detalles. Todo guau en Guau Supermarket presentó ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! Gracias.